Un saludo muy especial al pueblo de Venezuela, a la Fundación FUNVIVE y por supuesto a Manuel Díaz, su presidente. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, esperamos disfrutar de este encuentro internacional a través de estas vías, las vías digitales, las que nos permite la pandemia en estos tiempos. Y bueno, la convocatoria se hace a partir de la redefinición de un concepto que es el de la ciudadanía y en este caso la ciudadanía verde. Hemos visto que año tras año y con mayor énfasis los movimientos ambientalistas, sus demandas han cobrado una relevancia globalmente hasta el punto que la ciudadanía verde resurge irrumpiendo nuevamente en la escena política y los conflictos además ambientales de las últimas décadas, con el cambio climático particularmente, han profundizado la acción política en los sujetos sociales alrededor del mundo, haciendo un uso activo de esa ciudadanía. Ahora, ¿qué entendemos por ciudadanía en relación al ambiente? Bueno, si nos quedamos solamente con el marco normativo, con el conjunto de los derechos, las obligaciones y las responsabilidades, nos estaría faltando una parte. Nos faltaría esta parte no estática, que es la ciudadanía activa, que incluye esa capacidad de influir, de incidir y de transformar. Junto a los derechos, las obligaciones y las responsabilidades, nos estaría faltando una parte. Nos faltaría esta parte no estática, que es la ciudadanía activa, que incluye esa capacidad de influir, de incidir y de transformar los contextos sociales, visualizándola a la ciudadanía como un agente dinámico de ese proceso de construcción socio-histórico. Bueno, afrontamos la sexta extinción masiva de nuestro planeta, pero en este caso además es provocada por nosotros, por los seres humanos. Somos nosotros, nuestra especie, la que está poniendo al filo de la desaparición al 50% de las especies que existen en nuestro planeta, poniendo en riesgo la vida misma y la subsistencia misma de la humanidad. Por eso necesitamos repensar con esta nueva ciudadanía cuáles son los modelos económicos, los modelos sociales y sobre todo los modelos de producción y a dónde estaremos apuntando en nuestros respectivos estados y con nuestras respectivas economías para conseguir el ideal de un desarrollo sostenible, sustentable y un desarrollo con justicia social. ¡Gracias!